Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. A continuación les voy a exponer someramente los principales acuerdos que ha aprobado el Consejo de Gobierno. El primero de los asuntos es la aprobación del anticipo de más de 20 millones de euros para poder convocar las ayudas a las entidades del tercer sector con cargo al 0,7% del IRPF. El Consejo de Gobierno ha aprobado la incorporación de, en concreto, 20.107.039 euros destinados a financiar las actividades y programas de carácter social que desarrollan las entidades del tercer sector con cargo, como les decía, al 0,7% del IRPF. La cuantía aprobada hoy es la misma que el año pasado y va a permitir a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publicar en los próximos días la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León de este paquete de, como les indico, convocatorias que va a permitir poner en marcha programas y proyectos a principios del próximo año. Se va a tratar de un procedimiento de concesión de subvenciones que se efectúa en régimen de concurrencia competitiva y que va a seguir aportando certidumbre a las entidades del tercer sector, garantizando a las personas la continuidad de los apoyos y ayudas que reciben. Supone, además, esto un avance en el aspecto social, ya que se sigue apostando por el empleo de las personas más desfavorecidas, por la igualdad, la innovación y por el medio rural, permitiendo así también el mantenimiento y la mejora de programas de atención a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Piensen que, en el caso del año pasado, hablamos de más de 400 programas desarrollados por más de 150 entidades distintas. Les puedo especificar algunas de esas líneas. En la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género se incluirán líneas de actuación, como la lucha contra la violencia de género, contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente jóvenes, y en el medio rural, y la atención a mujeres especialmente vulnerables. La inclusión social, que es otro de los programas estratégicos, incluirá líneas de actuación, como la atención primaria, orientación y seguimiento, los equipos de apoyo técnico, personal y familiar para inclusión y los recursos de alojamiento y otras necesidades básicas. La infancia, otro de los ámbitos de interés de todas estas convocatorias que serán públicas en los próximos días. Entre otras líneas de actuación, constarán la intervención para familias con necesidades especiales en situación de especial dificultad, prevención y atención ante la violencia hacia la infancia, promoción de la educación, calidad de vida infantil y protección de los derechos de la infancia, atención integral educativa y sociofamiliar en servicios residenciales para la infancia en situación de dificultad social y programas también de prevención de la delincuencia juvenil. La familia y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, también otro de los ámbitos de interés de estas convocatorias que por más de 20 millones de euros publicará la Junta de Castilla y León en los próximos días. En este ámbito se va a centrar la promoción de las relaciones familiares saludables mediante la prevención y gestión de la conflictividad familiar, programas de apoyo a la crianza saludable y positiva de hijos e hijas y programas dirigidos a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Las personas con discapacidad, personas mayores, personas drogodependientes y también el ámbito del voluntariado, si nos atenemos a la parcela de juventud, son otros de los ámbitos que, como les digo, en los próximos días van a poder ver cómo las entidades del tercer sector de nuestra comunidad van a poder continuar con sus programas en nuestra comunidad. También el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de en torno a 200.000 euros para la organización e impartición de cursos de formación a aquellas personas que vayan a solicitar la adopción de niños y niñas en nuestra comunidad. Se ha estimado para todo el periodo de duración del contrato, son 48 meses y 1.518 horas de formación, en las que el adjudicatorio de este contrato deberá poner, entre otros recursos a disposición, recursos personales como un coordinador de programa a jornada completa, cinco licenciados en psicología o titulación equivalente, otros tantos diplomados en trabajo social y un diplomado en enfermería. En el ámbito de la adopción en nuestra comunidad les apunto algún dato que recogemos en la nota de prensa que les hemos facilitado. En 2018 aumentó el número de menores susceptibles de adopción nacional para los que se ha encontrado familia, 16 menores más que en el año 2017. Hay 62 menores que están en espera, 36 presentan características de riesgo y 26 presentan necesidades especiales. La mayoría de las familias solicitantes de adopción en nuestra comunidad sepan que se ofrecen para menores sin especial dificultad, por lo que resulta también difícil encontrar familias para menores con características de riesgo y necesidades especiales. En cuanto al número de menores adoptados en el ámbito internacional, sepan que en 2017 hubo 13 adopciones de ámbito internacional y en el año 2018, 18. Bueno, ahí en la nota que les hemos facilitado aparecen todos esos detalles, son de interés y, desde luego, pues una muestra más de que nuestra comunidad es solidaria cuando se implica precisamente con este tipo de programas. La Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades también ha elevado al Consejo de Gobierno un acuerdo que ha sido aprobado, por el cual se destinarán 350.000 euros para el servicio de limpieza de los diferentes centros de la gerencia territorial de servicios sociales en la provincia de Burgos. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha aprobado esta mañana la contratación de obras por un importe de 1.490.000 euros para la restauración de 45 escombreras ubicadas en 37 localidades de la provincia de Ávila y 133 que están ubicadas en 83 municipios de la provincia de Segovia. En ambos casos, bueno, el desglose de la inversión es en el caso de la provincia de Ávila de 559.247 euros y en el caso de Segovia 931.322 euros. Hemos adjuntado un anexo junto con esta nota para que puedan tener el desglose de todos los municipios que en estas dos provincias se van a ver beneficiados de esta inversión aprobada. Este paquete de inversiones. También por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha aprobado la contratación de las obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales de la localidad Salmantina de Macotera. Representa una inversión de 412.000 euros. También se ha aprobado un acuerdo por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que significa la contratación del servicio de difusión por satélite del canal de televisión digital terrestre autonómico La 7, de Radio y Televisión Castilla y León por un importe de 499.000 euros y este servicio va a permitir que se continúe llevando la señal a esos lugares de la comunidad que no están cubiertos por la tecnología terrestre. Hay algunos acuerdos de la Consejería de Economía y Hacienda. Uno de ellos es la inversión de 600.000 euros en la mejora de la plataforma informática que permite al Instituto para la Competitividad de Castilla y León prestar servicios a las empresas. El objeto del contrato es el mantenimiento evolutivo y correctivo de estas aplicaciones informáticas necesarias. Es una plataforma informática que permite a este organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda prestar un servicio ágil, eficiente y seguro a las empresas y al tiempo también facilitar esa tramitación electrónica de los procedimientos administrativos que sean precisos. La Consejería de Economía y Hacienda también ha comunicado una inversión de 300.000 euros para la realización de diversas reparaciones en el edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la ciudad de León y una inversión de 280.000 euros para reparar y reacondicionar las cubiertas del complejo La Casona del Pinar, que está ubicada en la localidad segoviana de El Espinar. La Consejería de Educación ha presentado un expediente que ha aprobado la Junta de Castilla y León en la mañana de hoy, que realmente es importante para la provincia de Salamanca y, en concreto, para Guijuelo y todo su entorno. Por tanto, que representa la inversión de 649.000 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución de elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la construcción del Instituto de Educación Secundaria Vía de la Plata, de la localidad salmantina de Guijuelo. Saben que este es el inicio de todo este proceso, que culminará con que este centro educativo esté disponible en el curso académico 2023-2024. El montante de la inversión que representa este proyecto de Instituto de Educación Secundaria en Guijuelo es este inicial, que les estoy contando hoy, de 649.000 euros, pero la inversión total prevista se estima en 10.400.000 euros. La Consejería de Sanidad también ha presentado diversos acuerdos, se los hemos resumido en tres notas de prensa. Se han aprobado 6.600.000 euros para el suministro de gas natural en los hospitales universitarios de León y el río Ortega, aquí en Valladolid. Se han aprobado también en torno a dos millones de euros para diversos suministros sanitarios en León, Salamanca y Valladolid, así como también casi un millón cuatrocientos mil euros para los servicios de diálisis peritoneal, domiciliaria y hemodiálisis en Segovia. Finalmente, por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, hay unos expedientes, las notas se las resumo brevemente. La Junta invertirá 450.000 euros en las restauraciones en la Iglesia de San Nicolás de Bari, en Sinovas, Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, que en concreto a lo que se destina esta inversión es la restauración de las armaduras policromadas y eserías y retablo mayor de esta Iglesia de San Nicolás de Bari. También se ha comunicado la aprobación de un gasto de trescientos dieciocho mil euros, que en este caso a lo que se van a destinar es a la contratación de las obras de consolidación de la Casa Colgante del Castillo de Cornatel, en la localidad leonesa de Priananza del Vierd. Y, finalmente, también se han aprobado diversas comunicaciones, contrato de un millón doscientos mil euros para suministros en las diversas instalaciones de centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. Como ven, ha sido un consejo de gobierno con expedientes, con actividad, en el que también, al término de la aprobación de estos expedientes, algunos consejeros han compartido algunas informaciones, saben que a lo largo de esta semana hemos conocido los datos del paro, que para nuestra comunidad han sido significativamente positivos. La consejera de Cultura y Turismo también ha recordado, a partir de una noticia de la que medios de comunicación como los suyos se han hecho eco, los datos positivos que ha registrado el turismo rural en nuestra comunidad. Y, a modo de breve balance, ha querido compartir algunos datos como la evolución a nivel regional en Castilla y León. En el caso del turismo rural, en los años 2014 a 2018, ha registrado un incremento superior al 30%, o sea, con más de un millón noventa mil viajeros de turismo rural, que eso se ha traducido en dos millones ciento noventa y tres mil pernoctaciones, con un incremento superior al 28,1% desde 2014 a 2018. Ha recordado también, bueno, pues como en el inicio de esta legislatura, los datos de viajeros que llegaban a nuestra comunidad rondaban los 25 millones, ahora en torno a 30 millones se mueve esa cifra, y como también el volumen de viajeros internacionales, pues de cinco millones, ha superado ya esa barrera de los siete millones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues han sido algunas cuestiones que algunos de esos consejeros han querido compartir. Y a partir de este momento, pues queda a su disposición, por si desean realizar alguna pregunta, que pueda responderles, y si no, pues vemos la manera de obtener esa respuesta o ese dato. Y si no hay preguntas... Muchas gracias. No. Sepan que, tal y como les hemos insistido, la Administración continúa y este Gobierno, el Gobierno Herrera, sigue trabajando hasta el último minuto. La prueba evidente la tienen mismamente en todos los asuntos que les acabo de relatar. Nosotros estamos a la espera del calendario que las Cortes de Castilla y León estime para la investidura. Y nosotros seguimos con normalidad en el día a día y gestionando la comunidad, gestionando la administración de la comunidad. No sé si, con ser fe, también se ha solicitado la cuestión del primero o los primeros impuestos que se han llevado a la declaración antes de que esté efectiva. En manos, en materiales de la Junta de Castilla y León, ¿qué ha solicitado en esas circunstancias? Sí, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha hecho algún comentario al respecto. Lo primero que hay que recordar es, tal y como él mismo hizo el día 19 de junio en la presentación de esta campaña, del trabajo que vamos a realizar, la Junta de Castilla y León coordina el operativo en toda la comunidad, los recursos propios y la coordinación con otras administraciones. Facilitaba algún dato. En cuanto al operativo, sepan que en torno a 600 personas y 23 medios aéreos han estado interviniendo en los últimos días en concreto, en esos dos incendios forestales, el de Gavilanes, Pedro Bernardo y el de El Arenal. Ya han sabido ustedes, ya han tenido un primer anticipo, la confirmación de que el origen de ese incendio, que puede rondar las 1.400 hectáreas, de las cuales solo 200 serían de arbolado, como les digo, todo indica a que el origen de ese incendio fue por una línea eléctrica. En el caso del incendio forestal del Arenal, que está extinguido la extensión, ronda las 33 hectáreas. Y, miren, la Junta de Castilla y León, desde todo momento, desde el primer momento, ha estado volcada con los trabajos necesarios para la extinción de esos incendios forestales. Desde el primer momento. Con los recursos que han hecho falta. Movilizándolos de otras provincias, de donde ha hecho falta. Eso respecto a los medios propios de la Junta de Castilla y León. Pero también coordinando la acción, el trabajo, incluso los medios aéreos, que el Gobierno de España pone a disposición de nuestra comunidad. No ha habido recursos que hayan ido de un sitio para otro. No, han ido allí los recursos que tenían que ir, los necesarios. Y no se ha ido a buscar ninguna foto, sino a atender directamente los trabajos que necesitaban esos pueblos, esos vecinos, nuestro territorio, nuestro patrimonio natural. Y, desde luego, le confirmo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha estado pendiente de todo lo que sucedía, como todos los días, y presente en la zona. Y ya aprovecho, pues, para dar las gracias a todos los profesionales que día a día tienen este trabajo tan duro. Y que el foco, como también recordó en estos días el consejero de Fomento y Medio Ambiente, debe ponerse en aquellas personas que entienden que el medio natural, que nuestro patrimonio natural, el de todos, es una diversión que puede arder. Tenemos que seguir trabajando en esa sensibilización, en esa vigilancia conjunta, y que como sociedad, o sea, ya no solo como administración pública, que la sociedad también, los pueblos, que tengamos esa cultura de perseguir al que tiene la tentación de incendiar nuestros bosques. Si no hay ninguna pregunta más, pues, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Gracias. 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 Gracias.